es que quería hacer un software en mi isla estoy haciendo un software no sé cómo hacerlo va pero te inventan ninguno tiene que haber una cosa loco una cosa que no componemos dispositivos esto parece sangre esto parece sangre es que sabes que está podido y yo sé cómo que no va a saber que junto podido y el tónura es obvio primero uno que parece que fuera sangre uno debe ser de maracuyá a los de tamarindo porque me gusta es de compite es de compite ¿qué es eso? yo nunca he visto eso es un lago pero está bueno tengo una idea tengo la mano de nadie que es hoto dice aquí hoto te copiaste de verdad el culero ¿cómo? te copiaste de verdad o no que me copique ahhh que montón de que puede ser no me mates al mate perro creo que asi esta bien va hay daño de caida pero porque mi nombre Andrés me voy a invitar a comer yo me mate bro lo malo es que se puede caer bro se puede caer creo que si te caes hay daño de caida no no hay vente bro vente tu jugamos en la isla que acabo de crear ahorita esta bien chulo el hermano loco el hermano no 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 si reaparezco si reaparezco pero tiro las armas